¿Qué tal muchachos? Buenas noches Bueno, ahora vamos a cambiar de tema y hemos visto lo que son las comportas lógicas Ahora vamos a ver este otro circuito que es también, que corresponde a la parte digital Que son los multivibradores, ahora vamos a explicar que es un multivibradores A ver, ¿me confirma si se escucha bien el audio por favor? Sí, cofetibro Ya, perfecto, gracias Listo, entonces vamos a iniciar, ok Entonces, vamos a explicar multivibradores ¿Qué son los multivibradores? Que son unos circuitos que utilizamos Vamos a ver acá la definición Un multivibrador es un circuito electrónico capaz de generar ondas cuadradas Esta es su principal definición Un multivibrador es un circuito electrónico capaz de generar ondas cuadradas Existen multivibradores estables Que generan una onda a partir de la fuente de alimentación O sea, de su propia fuente de alimentación o de su propia estructura Van a formar las ondas cuadradas o tren de pulsos Esos son los multiviradores estables Es uno de ellos Los multiviradores que se generan ondas dependiendo de una señal de disparo Entre los que destacan son los biestables y los monostables Esos son los tres tipos de multiviradores que vamos a estudiar Y que se conocen en todos los circuitos Que vamos a ver con respecto a lo que es electrónica digital Entonces ¿Qué es un multivirador? Es un circuito electrónico que genera la propia Generan ondas cuadradas o tren de pulsos A ver que son tren de pulsos Existen multiviradores, bueno ahí dicen Son tres tipos estables que generan su propia onda Biestables y monostables que necesitan una señal o un pulso de disparo Para poder generar la onda cuadrada Multiviradores estables Son circuitos cuyos estados no son estables Y la permanencia de ellos depende de los temporizadores de los condensadores ¿Qué es un multivirador estable? Estable quiere decir que por aquí vamos a tener esta señal Esa tren de pulsos constante Que va a estar oscilando Vamos a tener un 0, de ahí un 1, un 0, un 1, un 0, un 1 Pero este multivirador estable está construido por dos transistores Dos transistores Esta es la parte inicial con respecto a lo que son los multiviradores Que se generan por medio de dos transistores Configurados por medio de la base Para poder generar ondas cuadradas Aquí vamos a tener en cada transistor un tipo de onda cuadrada Para poder generar Por eso es que este circuito es un multivirador estable Pero también se le llama como oscilador Que va a oscilar En un punto vamos a tener ondas cuadradas Y en el otro punto lo inverso Pero también vamos a tener ondas cuadradas Pero invertido O sea cuando caes un 1 Aquí va a ser un 0 en este punto Ahora más adelante vamos a verlo Como trabaja este circuito Pero este es el tipo de multivirador Este tipo de estable Que va a generar su propia onda Después vienen los multiviradores biestables Los biestables es que es un circuito con dos estados estables El paso de uno a otro se realiza mediante un disparo o entrada de reloj O sea, si acá tenemos un pulso Este es el pulso de reloj O es una onda cuadrada Este le podemos decir que es una onda estable ¿Por qué? Porque genera su onda igual, en el mismo tiempo Si aquí tenemos un 1 Perdón, aquí tenemos un 0 Aquí un 1 0, 1 0, 1 0, 1 Así sucesivamente va a estar variando Y el tiempo El tiempo de duración de cada estado va a ser similar ¿No? Si aquí tenemos un segundo El 1 también va a durar un segundo Y así sucesivamente Durante todo el periodo que va a estar encendido el circuito Este va a estar generando Ahora los biestables Este es otro circuito Otro biestable Otro biestable Va a depender del disparo O del pulso de subida ¿No? Una vez que detecta un pulso de subida Va a activarse Pero Y otra vez Detecta otro pulso de bajada Y va a desactivarse ¿No? Y va a poner un 0 Este es el biestable Que va a depender de un disparo Para poder cambiar La posición No es que va a estar así como los Estables Que es constante Aquí no Aquí va a necesitar un pulso Para poder realizar el cambio de estado Lo mismo es que aquí Aquí es otra entrada Que también necesita En este caso Un pulso de bajada Para que cambie el estado ¿No? Cambie el estado Cambie el pulso Va a tener esa función En este tipo Aquí tenemos también otro circuito Esto es una forma referencial De la forma de onda ¿Cómo va a representarse? ¿No? Q Q negado Q va a ser Está en 0 Cambia a 1 Y vuelve a 0 Cuando es Q negado Es lo contrario Lo hemos visto en las compuertas Cuando es Q negado Cambia O sea Empieza con 1 Cambia a 0 1 0 ¿No? 1 Entonces es lo invertido de Q Lo mismo sucede aquí Este es Q Y Q negado Este es otro tipo de De disparo O sea este disparo con el Cuando está en positivo O sea Empieza en negativo Cambia de positivo 1 Perdón 0 Ahí cambia a 1 Cuando es Q negado Empieza con 1 Y cambia a 0 Es sencillamente Va a ser este Este multibrador El siguiente es Multibrador monoestable ¿No? El multibrador monoestable Permanece en un estado Estable Durante un cierto tiempo Después vuelve A su estado inicial ¿Cómo es esto? Este Este circuito También con transistores Necesita un pulso de entrada Que es por aquí Va a necesitar un pulso de entrada Un pulso ¿No? Un positivo Por decir ¿No? O un negativo Dependiendo ¿No? Ingresa el pulso Y vamos Va Por medio de este arreglo Del circuito Vamos Va a cambiar De lo que estaba en 0 Va a cambiar a 1 Pero dependiendo Un cierto tiempo No va a permanecer en 1 Constante Si no va a llegar A un tiempo Y va a caer A 0 Nuevamente ¿No? Entonces va a ser Este es el monoestable Que está en 0 Necesita un pulso Cambia a 1 Se mantiene en 1 Y cae a 0 ¿No? Y otra vez se vuelve a 0 Y necesita Otro pulso Para poder realizar El cambio de estado De nuevo a 0 Estos son los tres Los tres tipos De circuitos Multibradores ¿No? Los multibradores Ahora vamos a ver Lo que hemos visto anteriormente Ha sido por medio de transistores De transistores Un arreglo de transistores ¿No? Ahora El El circuito integrado Más conocido Que se puede configurar Como multibrador O como estable Es el 555 El 555 Este es el integrado Para poder configurar ¿No? Este es el integrado ¿No? De 8 pines Para poder generar Este tipo de onda ¿No? Por medio de este De este integrado Y con el arreglo De resistencias Y condensadores Vamos a tener Un multibrador Monoestable O astable Dependiendo de la configuración De los pines Ahora El 556 Es un circuito Integrado Con dos temporizadores Tipo 555 En un solo chip ¿No? De 14 pines Este es el 5556 O sea Aquí tenemos Este integrado Vamos a tener Dos chips O dos circuitos Que son generadores de pulsos ¿No? El 555 Ese mayormente Se le llama generadores de pulsos ¿No? El 555 Entonces este integrado Ya tiene dos Dos de estos chips incorporados ¿No? Así como las compuertas ¿No? Que tenían Cuatro compuertas Este integrado ya tiene Dos Perdón Dos 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 Cinco 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 ¿No? Y el 558 Es el circuito integrado ¿No? ISE 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 significa Un circuito integrado Con cuatro temporizadores Tipo 555 Con un solo chip De 16 pines ¿No? Y este viene a ser ¿No? Aquí ya tendríamos cuatro Eh... Eh... Generadores de pulso En este chicón En 16 pines Ya viendo la configuración Se va a realizar El... Eh... La instalación ¿No? La instalación y el circuito Que se va a requerir ¿No? Por ejemplo ya Si necesitamos cuatro generadores de pulso Con un integrado El 555 El 558 Suficiente para poder Eh... Tener ¿No? Eh... Los cuatro Cuatro integrados ¿Ok? Esas son los tres... Las tres presentaciones comerciales Que hay en el mercado El 555 El 556 Y el 558 ¿No? Acá hay uno Acá hay dos Y acá hay cuatro... Cuatro congenadores de pulso ¿Ok? Ahora vamos a ver el principal El que más... El que más... Más... Más uso tiene ¿No? Es el 555 Ahí está integrado Aquí está la distribución de pines ¿No? Entonces el uno Que es tierra El dos Que es el disparo Tres es la salida El cuatro Que va a resetear ¿No? Si necesita resetear El cinco Va a ser el control El seis El seis Es una entrada Para poder... Eh... Tener el... El acceso para poder generar el pulso El siete Para descargar Descargar algún... Un... 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 Un circuito O alguna generación de pulso que necesitamos Y el ocho Es el que va directo a la fuente ¿No? La fuente de alimentación ¿Ok? Este circuito Este integrado Trabaja con... Eh... Bueno aquí mayormente va a trabajar con cinco voltios ¿Ok? Cinco voltios positivo Y el negativo ¿No? Esos son los dos Que van a generar... Eh... Que van de frente a la... A la fuente de alimentación ¿No? El positivo y el negativo Ahora aquí estamos viendo la descripción de cada... De cada... De cada pin ¿No? El 1 El 1 El terminal 1 Estierro masa O sea es el negativo ¿No? Es el negativo Del... Del integrado Y aquí va a generar tierra o masa Viene a ser lo mismo ¿No? El negativo ¿No? Que nosotros conocemos... Con respecto a la fuente Ok... El 2 El 2 El pin 2... El pin 2 viene a ser el disparo Este pin... Se establece el inicio del tiempo de retardo Si el 555... Es configurado... Es configurado... Como mono estable... Este proceso de disparo... Ocurre cuando este pin... Va por debajo de un tercio... Del voltaje de alimentación... ¿Qué quiere decir esto? Si... Está por... El... El... El proceso de disparo... O sea... El proceso de envío... De datos... Está por debajo de un tercio... Del voltaje de alimentación... Va a enviar... El... El disparo... Para que internamente... Se genere la onda... Cuadrada... ¿No? Este pulso debe ser... De corta duración... El... El pulso que llega aquí... En el 2... Debe ser de corta duración... Pues si se mantiene... En... En... En bajo... O sea... En cero... Por mucho tiempo... La salida quedará en alto... O sea... Si aquí se mantiene... Este pin... Se mantiene en cero... Esta salida... La número 3... No va a poder generar un pulso... Pues es que este va... 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 Va conectado... A un condensador... Y una resistencia... Para poder generar... Ese... Ese pulso... O ese... Ese... Ese proceso de disparo... Hasta que la entrada de disparo... Pase a alto otra vez... O sea... Por aquí va a estar cambiando... De bajo... A alto... De bajo... De una especie de... De condensador... ¿No? Como el condensador... Carga y descarga... Acá descarga... Entonces... Aquí va a trabajar... Esta parte... Del circuito... Para que internamente... Por medio de los... Integrados... Trasistores... Que tiene... El... Integrado... Va... No va a generar... Las ondas cuadradas... Este es el... Punto principal de disparo... Después... El pin número 3... El pin número 3... Es la salida... Por aquí vamos a tener la onda... El resultado de la... De todo el circuito... Este es el... Onda de salida... Por aquí vamos a tener la salida... Aquí se obtiene la respuesta del temporizador... Cuando la salida es alta... El voltaje será... El de la alimentación... Menos 1.7 voltios... ¿Qué cosa quiere decir esto? Que aquí... Cuando es 1... Ya sabemos... Que solamente vamos a utilizar... Dos estados... 0 y 1... Cuando es 1... Vamos a tener... El mismo voltaje... De la fuente... O sea... 5 voltios... Pero... Menos 1.7 voltios... ¿Por qué? Porque... Este circuito... Va a consumir... Ese voltaje... Entonces... Si aquí teníamos... Si aquí teníamos... 5 voltios... Entonces... Aquí vamos a tener... Más o menos... 3.4 voltios... Más o menos... El voltaje... Entonces... Aquí vamos a tener... El... El pulso 1... ¿No? La salida 1... Ese voltaje... De 3.4... Va a tener... El valor de 1... Esta salida... Se puede... Obligar... A estar en... Casi 0 voltios... Si le ayude... Con la ayuda del terminal... Número 4... O sea... Para poder... Generar... Que este salida... Una vez que llegue a 1... Para poder... Este... Tener... Que sea 4... O sea... Perdón... Que sea 0... Tiene que... Estar... Este en... Cero... Tiene que estar a 0... Para poder... Bajarlo... Generar... El pulso... Ese es el... Reset... Eso es lo que indica aquí... Ok... Ese es el número... El... Número 3... Que vamos a tener aquí... El resultado... Del... Circuito... Del... Todo el circuito... Que vamos a implementar... Se está escribiendo cada pin... Aquí está el pin 4... El terminal 4... Ahí está el reset... ¿No? Como hemos visto aquí... El 4... Es el reset... Si se pone un nivel... Por debajo de 0.7 voltios... Pone el terminal de salida... Número 3... En un nivel bajo... Como le decía... Si es que ese... Ese... Ese pin recibe... Un 0... Por decir... Entonces en el pin... Número 3... Vamos a tener un bajo... O sea... Aquí va a ingresar... El 0... Para poder tener pulso... Para que baje a 0... Y otra vez... Va a generar... Por medio del condensador... Una vez que está cargado... Lo va a lanzar... Hacia el pin 2... Y va a subir otra vez... A 1... A 1... O el voltaje de la fuente... Una vez que llega... A descargarse el condensador... Empieza a trabajar el número 4... Para caer a 0... Entonces así... Por eso es que va a generar un 1... Y un 0... Así como especie de... Un tren de pulsos... 1, 0... 1, 0... Esos son los dos pines... Que nos va a ayudar a poder generar... El control de voltaje... El pin número 5... Cuando el temporizador se utiliza... En el modo de controlador de voltaje... El voltaje... En ese terminal puede variar... Entre... Menos 1 voltio... Hasta aproximadamente 2 voltios... Lo que hace... Posible modificar los tiempos... En que el terminal de salida número 3... Establecido por la resistencia... Y los condensadores conectados... Externamente al 555... En la configuración estable... Este número... El pin número 5... El pin número 5... Nos va a dar... El control... El control... Para poder... Tener... La frecuencia... O el tiempo... Por decir... Dependiendo de la resistencia... Y el condensador... Que se conecte... En este pin... Vamos a tener el tiempo... De ese pulso... Como le dije... Puede ser de 1 segundo... 2 segundos... 3 segundos... 4 segundos... Dependiendo de la configuración... Que se le dé... Y ese... Y ese tiempo... Lo va a dar... Este pin... Número 5... El terminal número 5... Y dependiendo del condensador... Y la resistencia... Dependiendo del condensador... Y la resistencia... El voltaje aplicado... En el terminal 5... Puede variar... Entre 45... Y un 90%... Del voltaje... De la fuente... Con la configuración... Monoestable... O sea... Si cambiamos... A la configuración... Monoestable... Entonces... Ahí nos va a variar... El... El 40... El 45%... ¿No? En la salida... Si el terminal no se utiliza... Se recomienda... Colocar un capacitor... De 0.01... Para evitar interferencias... Que afecten... Su funcionamiento... O sea... Si es que... No vamos a utilizar... Bueno... De repente... Vamos a utilizar solamente como... Estable... O sea... Como 3 de pulsos... Entonces solamente... Este pin... Se va a... Conectar con un condensador... De 0.01 microfaradios... Para evitar interferencias... Y... Y mantenga... Siempre el... El tiempo... Que se le va a dar... Con el condensador... Y la resistencia... En este caso... El terminal número 6... Umbral... Dice... Es una entrada... ¿No? A un comparador interno... Que tiene el circuito integrado... Y se utiliza para poner... La... El... La terminal... De salida... Número 3... En un nivel bajo... ¿No? Este también va a ayudar... A... A hacer el tren de pulso... O sea... Una vez que llega a un voltaje... Nos va a dar 0... ¿No? Para poder salir a... Le va a apoyar... Al reset... ¿No? En este caso... Va a apoyar al reset... Para poder tener... Un nivel bajo... El número 7... Descarga... Terminal utilizada... Para descargar el capacitor externo... ¿No? O sea... Este... Este... Este pin... Va a utilizarse... Para poder alimentar... ¿No? Alimentarse por medio del condensador... ¿No? El condensador va a cargar... Y este pin... Va a mandar un disparo... Para poder cargarse... O quitarle el voltaje... Que tiene el condensador... Y genere... Internamente... En la... La onda... ¿No? La onda cuadrada... Que se requiere... Y el pin... El terminal número 8... Como les dije... Es el... Que va conectado... A la fuente de alimentación... ¿No? Es un terminal... Donde se conecta el voltaje de alimentación... Que va desde 4.5 voltios... Hasta 16 voltios... Máximo... ¿No? Este... Este... Este integrado... El 555... Puede trabajar de 4.5... Hasta 16 voltios... ¿No? Pero lo usual... Porque estamos trabajando con digitales... Es este... Es 5 voltios... Cuando... Veamos que están conectados con puertas... O con circuitos digitales... Va a trabajar siempre a 5 voltios... Pero si se requiere para otro... Tipo de... De circuitos... Que más adelante se va a ver... Va a trabajar con 12... O hasta con 15 voltios... ¿No? Porque este es su voltaje máximo... De... De alimentación... ¿No? Para este integrado... O sea... Si es que... Le alimentan con más voltaje... No va a haber problema... Va a trabajar bien... Pero el problema va a ser... Sí con los demás integrados... ¿No? Con las compuertas... Porque las compuertas... Solo trabajan con 5 voltios... Ahí pueden... Este... Alterar el funcionamiento... De esas compuertas... Las compuertas ANG... O las compuertas OR... ¿No? O las compuertas... O todas las compuertas... Que hemos visto en la clase anterior... Entonces... Siempre hay que tener... Cuidado... ¿No? A la hora de... De la conexión... O alimentación del... Del... Del circuito... Que siempre esté en 5 voltios... Aquí dice... Hay versiones militares... De que esté integrado... Que lleguen... O sea... Que se alimenten... Hasta con 18 voltios... Sí... Bueno... Es cierto que... Así como los... Las compuertas... ¿No? Que hay... También... Para... Para versiones militares... También... Para este integrado también... Es... Hay versiones para... Para lo que son este... Para lo que son las versiones militares... ¿Por qué? Porque estos integrados... Requieren soportar... Este... Condiciones extremas... ¿No? El calor... El frío... Eh... La... La... La corriente a veces no es estable... Porque se alimenta por medio de generadores... ¿No? Entonces... Necesita tener más... Más características... Que sea de más... Mayor fuerza de... De... De condiciones... ¿No? Para que soporte... Entonces... Por eso es que... Utiliza ese tipo de... Voltaje... Y adicional... Sus características... Son de más... Más... De mayor resistencia... Con respecto al clima... ¿No? ¿Por qué? Porque... Los valores comerciales... Como este... El 555... Eh... Trabajan... A temperatura ambiente... ¿No? Máximo es a 35 grados... ¿No? Y lo mínimo es a... 10 grados... 10 o 5 grados mínimo... Entonces depende de la característica... Pero en cambio... Este... Este... Circuito... ¿No? Que son para versiones militares... Trabajan de un extremo... De menos 50... Hasta... A mayores de... 80 grados... De 80 grados... No hay temperaturas... Entonces... Por eso es un poco que... Eh... Cambia... Pero... En si en si... Las características... De las pines... El circuito... El mismo... No va a ser el mismo... No va a cambiar... Solamente va a cambiar las características... Del... Del integrado... Del integrado... Que se va a usar... ¿Por qué? Porque este es el... El integrado principal... Para poder generar las ondas cuadradas... O las ondas... O los trenes de pulso... ¿No? Esas son las dos... Las dos condiciones... Que tenemos... Porque es normal... Si ustedes quieren... Si en algún momento... Van a ver... Este tipo de... De circuitos... ¿No? Van a ser... Va a ser similar... Similar... Lo único que va a cambiar internamente... Sus condiciones... ¿No? De características... Porque por ejemplo... Si ustedes quieren... Ven una... Un armamento... Por decir... ¿No? Un... Que trabaja por medios digitales... ¿No? Que es este... Controlado por digitales... Va a encontrar el mismo circuito... Lo único que va a cambiar... Es el código... ¿No? Otro tipo de código... Que va a ser... Pero la circuitería... Y todo el sistema... Va a ser el mismo principio... Este es el... Este es un circuito... ¿No? Este es un circuito... Con medio de transistores... ¿No? Que es un circuito... Astable... Nos va a generar... Ondas cuadradas... O pulsos... O tren de pulsos... ¿No? Por medio de transistores... Los condensadores... Como les decía... Y la resistencia... Estos son los que nos va a generar... El tiempo de pulsos... El condensador... El perdón... Los transistores... Por medio de la base... ¿No? Que conocemos... Sabemos que... Cuando ingresa una... Corriente por la base... Nos va a generar... Bueno... Va a cerrar el circuito... Y va a encender el LED... Y aquí nos va a generar un pulso... En este punto... Lo mismo sucede aquí... En este punto... Acá va a generar otro pulso... Pero lo inverso... Es aquí... ¿Ok? Y aquí por medio de esta resistencia... ¿No? Aquí entra el voltaje... Por medio de esta resistencia... Va a cargar el condensador... Una vez que carga el condensador... Va a enviar un disparo... A un voltaje aquí... A la base... Y esta base va a cerrar el circuito... Y va a encender... El LED... Al encender el LED... Este condensador... Se descarga por completo... Se descarga por completo... ¿Por qué? Porque está enviando... Se descarga... Se manda a cero... ¿Por qué? Porque aquí está mandando a cero... Entonces se descarga este condensador... Y este condensador... Que ya terminó su descarga... Deja de enviar corriente aquí... Y comienza a cargar este... Este condensador... Comienza a cargar... A la hora de que está descargando aquí... Está cargando este condensador... Una vez que llega a carga... Dispara... A este transistor de la base... Y va a cerrar el circuito... A la hora de cerrar el circuito... Enciende este LED... Y este se apaga... Entonces así va a estar... Este es un circuito... De oscilación... Es un oscilador... Es un oscilador... Es un... Un multivibrador... Astable... Pero trabaja... Ese... Al tener estos dos... Estos circuitos a la vez... Se le llama oscilador... ¿No? Oscilador de... Para poder generar... En lo que son las etapas de televisión... O... En la etapa de televisión... Más que nada se utiliza esto... Para poder ampliar la pantalla... ¿No? Este es un oscilador... ¿Ok? Y este de aquí... Este también es un multivibrador... Astable... Por medio del 555... Del integrado 555... Aquí tenemos una salida... Que vamos a tener... La salida del pin número 3... ¿No? Aquí vemos... El pin número 3... Es la salida... Que va... Que vamos a tener... Esta onda cuadrada... Estas ondas cuadradas... Y este amarillo... Viene a ser... La descarga del condensador... ¿No? Conforme va descargando... Llega al punto... Va a descargar... Entonces va a marcar... El positivo ahí... Va a caer... Va a caer el voltaje... Una vez que está... Baja... Bajando... La onda... La onda... Se le llama esta onda... Diente de sierra... Está cayendo... Entonces... Comienza a subir... Entonces aquí vamos a tener... Dos tipos de... De circuitos... Ok... Vamos a implementar... Este circuito... Para... Para entender su funcionamiento... De que es... Con una... Un circuito estable... Ok... Este lo implementan... En el protoboard... Si... Lo implementan en el... Perdón... En el protoboard... No... En el protoboard... No... En el proteo... Porque no... 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 No le he... Le he mandado para que... Para los componentes... ¿No? Ahora le envío la lista... ¿No? Para lo que vamos a hacer... Esta semana... En la próxima semana... Más seguro... De que circuito vamos a utilizar... Ok... Pero este es en el protoboard... Por favor... Para que lo implementen... 9 voltios... Como son transistores... Normal... Puede trabajar con 9 voltios... Aquí... Porque a la hora de... De generación de onda... Vamos a ver que va a tener 5 voltios... Este circuito... Ok... 9 voltios... Las resistencias... Aquí... Ya sabemos... ¿No? Como se... Se lee este aquí... Es 1K8... 1.8 Kilo ohmios... ¿No? 1.8 Kilo ohmios... El condensor de 10 microfaradios... Y el... Los transistores... ¿No? BC 547... BC 547... Y la dos... Los dos LED... Diodo LED... Y la resistencia... Igual este también está configurado como... 1... 1K8... 1.8 Kilo ohmios... Profe... El transitor sí con el mismo código... El transitor sí con el mismo código... ¿Cierto? Claro... Es el mismo código... El mismo código... Es lo mismo... ¿Verdad? Joaquín, cosita... Me comunica... Voy a estar por aquí... Encuentro sí con el mismo código... Gracias. Ah, con este, el nombre de condensador es condensador electrolítico, ¿no? Ahí en el proteo sale, este, capacitor, perdón, como capacitor sale en el proteus, y sale radian electrolítico, buscan en el, en las subcategorías. Gracias. 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 ¿Qué tal, Raúl? Buenas. Hay que implementar este circuito que es un multivibrador estable, ¿sí? Este... multivibrador estable que generan ondas cuadradas en el proteo. Proteo no profita. Proteo no profita. Sí. No. 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 Gracias. 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 Pone como Rehes y te van a salir en subcategorías, 0.6W. Y fuera de metal, dice. el profe sabe que ya implementaron el proteus pero no oscila se mantiene continuamente el LED debería ser así no, 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 tiene que apagar y prender, encender y apagar se mantiene fejo no, no, no tiene que oscilar tiene que prender y apagar intercaladamente uno con el otro en la subcategoría aparece 0.6 ajá, ese, ese no, aparece 0.5% de medio vatio, ¿no? sí, ajá chip receptor dice chip receptor chip receptor de medio vatio, de 5% chip receptor te sale ajá que raro, ¿no? debería salir este debería salir este como res en forma rectángulo, ¿no? o chip resistores chip resistores con este con este resistor que radio que radio tomo viendo resistor y me sale este todos los valores incluso el 0.6 es un, es una forma de una resistencia pero la forma que sale te sale o en forma de rectángulo y dos pines dos pines ¿cierto? dos pines dos pines dos pines mira yo estoy poniendo acá solamente pongo o si o si gusto pongo mira resist así res y le puedo poner este de aquí el 0.6 ah, ok metal y cualquiera de estos ajá y cualquiera de estos y ya una vez puedo agarrar cualquiera y de ahí yo le cambio el valor por eso no hay problema metal fill no? metal fill no? metal fill si ajá a ver vamos a ver vamos a ver ¿la acuerna? Gracias. Ahí le he puesto en la pantalla, está el circuito, cómo está trabajando. Está oscilando, si se dan cuenta. Tiene amarillo y ahí el verde, hasta que oscila. Aquí no se nota mucho, voy a ponerle este... Vamos a cambiar de 12 voltios para poder visualizarlo mejor. Ahí está, se nota mejor, ¿no? Ahí está. Se nota mejor, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 guarden sus sus circuitos ya a la hora que lo abren van a buscar como o sea abrir con como y le dan el isis no el isis y con esa verabra no creo que el 8 está medio rayado porque está bien todo está conectado igualito no, 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 no ¿Tú quieres comer, amigo? 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 A ver si ahorita voy a pasar A ver si ahorita voy a pasar Daniel, te trabajo con el 8.1 o el 8.11 Te asilo así como está el circuito que estoy mostrando O hay diferencias con tu programa Si en caso no oscila así como está en la pantalla Estoy mostrando, instala el 7.9 porfa Para que no tengas problemas Cualquier circuito ahí está así Es porque en verdad que he tenido también problemas con este básico Electrónica básica Que algunos simuladores no me han trabajado Entonces por eso es que también me imaginé A lo que de repente con el 8 no va a trabajar Mejor trabajen con este 7 Que es más completo Y si simula todo lo que vamos a implementar Listo, entonces Los que le toman una foto por favor Para los que no han terminado Acá en el circuito Sí, pero entonces no es necesario esto Por si acaso ya No lo coloquen No lo coloquen en esta tierra Porque es por el mismo programa Eliminamos mejor Listo Ah ya Le iba a mostrar aquí Vamos a colocarle El voltímetro Aquí vamos a ponerle en la base De este transistor Para indicarle Cómo es que trabaja este Este circuito Este es positivo Para la base Estoy midiendo en la base La base Y aquí debe de ver una Ese es un punto Acá es el otro punto Para poder conectar El osciloscopio Ok Aquí voy a colocar El Centímetro aquí Y tierra aquí Ahí Y tierra aquí Ya, miren Aquí voy a hacer conectar Miren Voy a poner un pause Cuando está prendido en un lado Miren Aquí he puesto pause Si ustedes ven aquí Aquí Este circuito Está O sea, viene el voltaje 12 voltios Positivo Alimenta Al dioled Pero el dioled Tiene que tener Polaridad Para que encienda Tiene que ver positivo Y negativo Porque por ejemplo Aquí Aquí Tenemos aquí positivo Y si ustedes se dan cuenta Está midiendo también positivo aquí 11.6 voltios O sea, lo mismo que hay aquí Hay acá Y por esa razón No enciende El dioled En cambio aquí Miren aquí Aquí hay positivo 12 voltios Y aquí Está midiendo 0.26 O sea, 0 voltios No 0 voltios En el circuito ¿No? Al momento por favor No hay que ponerle gas Para ponerle gas Al carro Y luego regresa Mientras que baja el gas Ya, pero a la hora Que echan este Gas Que tengan cuidado Porque creo que Tengo que mandarlo A ¿Qué cosa? Creo que Cuando le echan gas Es aparte ¿Dices? Ah, toma Ahí, acá 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 ¿Vas a ir con la jada? Sí A la hora que le echan gas No, a la hora que le echan gas Le eches allá En... 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 Ahí hay... Ahí hay... El... Que está que te doy Tengo que cambiar el... El... ¿De qué? ¿Se va a salir dos? Sí, pero no El dos que sale Y hay dos cortos Porque... Se falta el... El... ¿Qué pasó, papá? Ya, entonces Continuamos Disculpe Ya, entonces Aquí este... Como vemos, ¿no? Aquí está en dos... De cero a volte Toda esta parte de aquí Está en negativo ¿Por qué? Porque aquí Si ustedes se dan cuenta Está en positivo Cero a punto siete voltios Que está alimentando la base Y al llegar a la base Este está cerrando el circuito Y al cerrar el circuito Si ustedes se dan cuenta Todo esto aquí Es negativo Todo esto comienza Por ser negativo Y ahí es donde enciende el LED ¿Se dan cuenta? O sea, toda esta parte de aquí Se convierte en negativo ¿Por qué? Porque está alimentando Un voltaje aquí De cero a punto siete Entonces Saben, ¿no? Que cuando una pequeña corriente Llega aquí a la base Deja pasar En este caso Es cero a punto siete No está No está Un voltaje más Muy alto Entonces está En una En un sistema activo Nada más O sea, no está pasando Toda corriente Por eso es que El voltaje Si ustedes acá ven No está en cero Sino en cero a punto veintinueve Y este cero a punto veintinueve Es suficiente Para que esta parte Se convierta en negativo Cero a punto Cero a punto veintinueve Perdón Para que se convierta Toda esta parte En negativo ¿Ok? Y aquí en el otro extremo Aquí vemos que En la base Está Menos dos punto ocho voltios O sea Prácticamente cero Cero voltios Está en negativo Y aquí en el otro extremo Está en positivo ¿Por qué? Porque el transistor Está en corte O sea No está dejando pasar La corriente O sea Hasta aquí nomás llega El positivo ¿No? No llega a negativo Para que toda esta parte Aquí se convierta en negativo En la parte negativo Y enciende el endo Entonces aquí sí está sucediendo eso Al llegar a un voltaje ¿No? Llega a la base Y este se convierte En cero En un cable Un cable Y cierra el circuito A negativo Y enciende Ahora Ponemos este Y aquí está Y una vez que aquí Comienza a Bueno aquí comienza a cargar Mejor dicho Este condensador Va a empezar a cargar Y este que está cargado Está que se descarga ahorita Está que comienza a descargarse Una vez que llega A la máxima Se descarga por completo Porque acá también es positivo ¿No? Está positivo Y acá positivo Entonces se comienza a descargar Por completo Y este de aquí Comienza a cargarse Miren Si se dan cuenta Va a empezar a subir aquí ¿Ve? Sube Llega a cero punto Cero punto setenta y dos Otra vez se descarga Vamos a poner pausa ahí Ahora sucede lo contrario Aquí hay voltaje Cero punto setenta y dos voltios Para la base Cierra el circuito Y toda esta parte aquí Se convierte en negativo Y enciende El diolet Enciende ¿No? Enciende el led ¿Por qué? Porque ya todo esto es negativo Este transistor Cierra el circuito Es como un interruptor Que junto a los cablecitos aquí Y llega a negativo Entonces toda esta parte aquí Es negativo Por lo mismo Que estamos midiendo aquí Con el voltímetro Cero punto veintisiete Cero punto veintisiete Y aquí En el otro extremo Es menos ocho voltios Aquí está en negativo Y toda esta parte aquí Se convierte en positivo Y no enciende el led No está trabajando ¿No? Toda esta parte Enciende ¿Por qué? Porque no hay positivo y negativo Para que enciende Ahora Esa es una parte ¿No? Lo dejamos correr Positivo Cambia en negativo Enciende ¿No? Se enciende Aquí cambia Estos dos trabajan en simultáneo ¿No? O sea cuando está acá en cero punto siete Aquí está en negativo Aquí cambia a positivo ¿Y por qué sucede esto? Porque este condensador Se descarga por completo Por ejemplo Llega un momento que ya Se mantiene su carga O apetita mantiene su carga Llega un momento que Aquí cambia positivo Entonces comienza a descargarse A descargar Y comienza de nuevo A cargar el voltaje ¿No? ¿Por qué? Porque son alimentados Por esta resistencia Los dos condensadores Pero al disparar Al mandar un voltaje aquí ¿Por qué? Porque aquí se convierte en positivo Entonces el condensador Lanza toda su energía Hacia la base ¿No? Y una vez que ya se descarga Comienza a cargarse Por eso que está en cero Y ahí comienza a cargarse De negativo a positivo ¿No? Lo máximo es 0.7 volts Lo más que llega Porque es por la resistencia Que tenemos aquí ¿No? Por la resistencia Que tenemos aquí Ostruye Y si le dejamos pasar Más voltaje Puede malvar al transistor Por eso es que Por eso es que La resistencia Mide el voltaje Que no se excede Más de un voltio ¿No? En esta condensación Es 0.7 voltios Negativo sí Puede haber negativo Porque es como Si a veces cero No es un cero ¿Ok? Y eso sucede en negativo ¿Por qué? Porque aquí se invierte La polaridad ¿No ves? Que aquí se convierte En positivo Cuando acá está Ahí convierte en positivo Aquí Y acá en negativo Y por eso Esa parte de aquí Se convierte en negativo Si no en cuenta ¿Ve? Y comienza a cargar El condensador Así va su Está sucediendo Ahora Vamos a colocarle El osciloscopio El osciloscopio Vamos a ponerlo aquí ¿Ok? Esta es la salida Este es un D1 Y supuestamente Este es como si fuese La entrada ¿No? Aquí Aquí Bien Listo Ok Entonces ya Le pongo play Hay que esperar un ratito Que cargue Está demorando Está demorando Aquí voy a apagar La C Voy a apagar La D Solamente Cambio En DC Cambio En DC Regulo A lo mínimo Aquí Y aquí también Lo mínimo Perdón Ahí Y también lo mínimo Para poder visualizarlo Lo pongo aquí Para poder verlo Aquí también Para poder verlo Y lo separo Ahora vamos a ponerlo Por aquí Ahora si ustedes ven aquí Cuando El amarillo Está encendido Vamos a ponerlo Un poquito más Puedenlo Ahí Cuando el amarillo Está A ver Vamos a ponerlo Por aquí Aquí Cuando el amarillo Está encendido Es cero ¿Por qué? Porque estamos poniendo En este punto De salida Cuando es negativo Y el otro Cuando es negativo Este es con el pulso Negativo Pero Nos está generando Una onda cuadrada ¿Se dan cuenta? Onda cuadrada Pero invertido Aquí es que voy a decir Q Y este es Q negado Q negado O sea, lo invertido Puedo utilizar Cualquiera de los dos Ahora Como les decía En un circuito Este oscilador Nos va a permitir Trabajar para que amplíe La pantalla El video Para que el video Se amplíe Tanto horizontal Como verticalmente Necesita este tipo de onda Ese tipo de onda Para poder Este Expandir La imagen Y poder visualizarla Porque si esta Una de estas dos ondas Se cae O no marca O no hay oscilación Entonces se va En la pantalla Va a aparecer una raya Una raya horizontal Si falla en la etapa Horizontal O vertical Si falla en la etapa Vertical Son dos rayas Que podemos hacer Vertical o horizontal Entonces este es Una de las Fuentes Una de las De las De los Tren de pulsos O pulsaciones Que utilizamos Para poder Este Controlar la imagen En la pantalla De televisor Incluso también En la pantalla De monitores También sucede eso Necesitan este tipo De etapa Y por medio De esta oscilación Que es parte De electrónica digital Nos ayuda A poder Este Realizar este tipo De Ok Este es el funcionamiento De este circuito Digital Ahora Vamos a utilizar Ya En sí En sí Este es Este es En sí Utilizando Componentes Analógicos Para poder Formar Ondas Digitales ¿No? Ondas Digitales Ahora ya Ahora vamos a ver Con respecto A lo que es Tomenle Screenshot O una Captura de pantallas Para que Tenga referencia Voy a ponerlo Por aquí Esperen un momento Por favor Voy a Colocarlo Para que Lo Ahí Y este Aquí Ahí Más o menos Ahí Porque Al final Esa es La forma De onda Que vamos A realizar De onda Salió, salió. También salió. También salió con mi mamá. Ya, este es el circuito que realizamos, que hemos hecho, ¿no? Ahora debemos utilizar el 555, este circuito. Este sí es netamente digital, ¿no? Netamente con circuito digital, con el 555. Así lo conseguimos. Así lo colocamos. N, no, sino 555 lo ponemos en el proteus y aquí, bueno, resistencia, ¿no? Aquí, sin nada, podemos usar 12 voltios, ¿ok? No hay problema. Aquí, y esa salida. Este es para la toma de ondas cuadradas y este es para visualizar. El condensador, ¿no? Cuántes. De su onda del condensador, un voltaje del condensador y el voltaje de salida, ¿no? Del circuito, es decir, del multivibrador. ¿Ok? Ahí está, está, cualquier cosa, me pasan algo, bueno, si necesitan algo, no apoyo. Gracias. 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 ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Este. Este circuito que está. Estoy presentando. Hay que implementarlo en el portero, por favor. Sí. Este. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahorita implemente esto en el Proteus, y de ahí en el video... Sí, 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 lo voy a poner mal día. Ya, listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿A lo que me refiero es que eso es simplemente una indicación de que está pasando voltaje por ahí o es que se le ha ingresado ahí un...? No, que ahí se va a conectar el osciloscopio. Ah, ok. Ahí es donde se va a conectar el osciloscopio. Ah, ok. Si no lo pongo es que si no, no hay problema, por ejemplo. Si no lo pongo es SBCC, no hay problema, no hay problema. Pero debería funcionar igual. No hay problema. No hay problema. Pero debería funcionar igual. Claro. Así como aquí, por ejemplo, yo le he puesto el osciloscopio aquí, ¿ve? Claro. En este punto. Ya lo pongo. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Ya, ya lo pongo. Gracias. 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 El 7.9. ¿El 7.9?. ¿El 7.9?. 8.7.9. Cómo hablo aquí. Aquí están las conexiones. 12 V. De repente aquí el condensador normal. No más que nada el problema que tengo acá es. Tal vez por las patitas porque no están igual que en el viagravaco ¿no?. Pero si lo he hecho igual, así como usted lo está haciendo. Por ejemplo, el pin 2 con el pin 6, eso hacen un puente, ¿no? Exacto, una unión. Claro, el pin 6 con el pin 2 hacen un puente, pero a cabo usted lo ha hecho con el 5. Y el 6 lo ha jalado al condensador. No, el 6 es el de arriba, pobre. Claro, el de la derecha es el 5, según lo que veo en su imagen de usted. No, aquí es el... Están enumeradas estas patitas, ¿cierto? Están enumeradas estas patitas, ¿cierto? Claro, este es el 5. Este es el 5. ¿Lo ves? Mira, voy a acercarlo más. Ah, de lejos pareció el 6. Claro, claro. Sí, está igual que el mío. Ahí se hace un puente y de ahí lo jalo nada más, ¿no? Lo jalo hacia el condensador. Claro. El condensador y la resistencia. Condensar a la tierra. Sí, pero me sale un error. Sí, pero me sale un error. A ver, mándame la foto del circuito para... No sale de este error. Todavía no mandaba, ¿no? No sale de este error. O si no, que comparta pantalla para alguien. Ah, claro. Si no, comparta pantalla para alguien. O si no, claro. A ver, compara tu pantalla para poder visualizarla. Ya, como siempre, comparta pantalla. Ya, como siempre, comparta pantalla. Sí, sí, acá hay. A donde levantar la mano hay una flechita. Sí, acá hay. Ahí estar presentar. Sí, presentar, dice. A ver, cierra tu circuito, porfa. A ver, pete, acércate un poquito más. Ese es el circuito, ya, ese es el circuito, ya. Acercalo, porfa. Ya. Cuatro. Seis con el dos. A ver, el seis con el dos. Que ya más tengo. Abalizador, tierra. Ahí es tierra, ¿eh? A ver, sube la parte superior. Ya, ahí más. Y a ver, dale play ahí para ver cuál es el error. Ahí sale. Ahí sale. La última parte, roja. Dice, en inglés. Bueno, disculpe, en inglés masticado ya, pero. Dice, real time simulation pilot to start. Ah, ya. Y no sé si, ahora se queda acá como. Y no sé si, ahora se queda acá. Un registro, como un guardado, ¿eh? Un registro. Sí. No está, este, habilitado, dice, espérate. Está todo conectado. No veo nada que se esté conectado. No veo nada que se esté conectado. Según, según el programa. Está todo, ¿qué? Todo está bien. Según el programa. A ver, bájalo, baja la parte inferior del circuito. Ahí se ve. ¿O la gran? Ahí se ve. No. Y ahí, pero. Y ahí, ahí también. A ver, aquí. Profesor, el link medio, ¿cómo lo buscó? Profesor, el link medio, ¿cómo? El link medio, el que parece un relay. El link medio, el que parece un relay. El que parece un relay. Este, ah, este es este, 555. Ah, ya. 555 y aparece. Ahí. Acá, este es de, el condensador C2 es de 100 nanofaradios, ¿no? Sin N, ¿no? Acá es, N, N has puesto sin N. El C2 es sin N. En el C2. El C2 es sin N. Y el primero es 1000Q. Y el primero es 1000Q. Que raro, ¿por qué a mí, acá sí está conectado? La resistencia, está ahí la resistencia. Para el 3, no, para el 3. Este es con el, con el ISIS, creo que con el, con el, con el que hicimos de la básica, con el, con el, con el, con el, con el electrónica básica, con el 7, pero creo que es el 7, 7, no sé qué, no sé si es el 7.9 o es el, 7.9 o es el, 7.9. Eso lo dice, IC7 Profesional, no me lo dice. Eso lo dice, IC7 Profesional, no me lo dice. Sí, así sale, así sale, 7 Profesional. IC7, nada más, está bien, ese es el que estamos usando. Pero qué raro que no te, no conecte bien. Ahí dice que no hay una buena conexión. No hay una buena conexión. El ISIS, el Proteus necesita internet. Sí. El ISIS, el Proteus necesita internet. O sea, se refiere a una buena conexión en los circuitos. O sea, se refiere a una buena conexión en los circuitos. Sí, hay un componente que está desconectado, indica, pero por eso es que no puede simular. Está conectado, un componente que no está conectado. Sí, si sabes qué, acércalo, en los, cada componente acércalo bien y chequea lo que esté cerrando el circuito. Así como estos puntitos que tengan, ¿no? Aquí, por ejemplo, este está bien. El 5 va directo hasta el condensador C2, ¿no? El 5 va directo al C2. El 5 va directo al C2. a ver Acuérdense que todo está conectado, profe, acuérdense que todo está conectado, profe. Siempre está, es lo que estoy viendo, está todo conectado. Ciencias labios. Es que estoy pensando en el cielo. Seis con el cinco, no, el seis con el dos, el cuatro con el ocho. El siete o el centro. A ver, ahí dale play para ver. Dale el error, salte el error. Dale el error, salte el error. Salte el tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver pone estos capacitores que yo tengo, el C4 y el C3, está como capacitor, de frente pon capacitor, mira, mira mi pantalla. Mira mi pantalla, esta de aquí es como capacitor. No veo nada, tendría que dejar de presentar. No veo nada, tendría que dejar de presentar. No, activa, esta mi, mi, ah no es de la pantalla chiquita donde soy yo. Pon ahí, este, no se ve. Se está presentando, está en chiquito, mira, lo ves ahí. Para que se presenten grandes. Ajá. Para que se presenten grandes. Ahí. Está. 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 No, no lo puedo ver, te dice para evitar el defecto espejo infinito no compartas la pantalla A ver, no, pon, pon, este, dejar de presentar Sí, ahí apareció Ahí apareció Sí, ahí apareció Ya, mira, yo te digo esta parte, mira Estos condensadores, cambian, a ver, pone como capacitor El que está señalizado a cambio, capacitor, cambia este condensador No, hombre, un poquito, como usted no Claro, porque todos los compañeros tienen lo normal y están trabajando No puedo acceder a estos condensadores Ay, ahora acceder a estos condensadores Ya, a ver, me estaba diciendo Ya, a ver, me estaba diciendo Trata de cambiar este condensador Por capacitor, pon capacitor Ya, a ver, un momento A ver, un momento A ver, un momento A ver, un momento Capacitor 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 Me sale dos, capacitor active y symbol Me sale dos, capacitor active y symbol Active, active Ya Ya Ya, te sale así como el, mira, como está el mío, ¿no? Los dos colores igualitos Así como está aquí arriba Ya, ese es ese colo No, no Ya, no No, 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 no Yo no Porque era pimento Bueno, ahora ya no me parece el error ya Ya no aparece el error y sí, pues está oscilando Sí, ya está oscilando ya ¿Por qué con el capacitor de microfaradios pasa eso? Con electrolítico y con ese capacitor no Mira, la verdad que no sé Porque tus compañeros han usado el mismo que tú has usado el anterior Y están trabajando Porque usted tampoco, usted también creo que ha cambiado eso Ahí en el dispositivo que estaba presentando anteriormente Sí parece, ahí voy a poner el anterior No, el que usted está usando actualmente es el... No, el que usted está usando actualmente es el... El Active El Active El Active es el que está usando actualmente Pero como en electrolítico Sí Eso es lo que voy a poner ahorita A ver Vamos a ver cómo me resulta No debería haber variación No debería... No debería haber variación No debería... Es que a veces como... Como es digital todo esto Como que... Que altera o qué será Pero no que... Voy a ponerle el que esto usa A ver si es que... Conmigo se... Se deja... Dominar Deja dominar Deja dominar la verdad Ya este y este de aquí Este de... Ah, me sale igual Ahí a ver Me dice Que este condensador No es para este trabajo Después no es el ideal Después no es el ideal Así me sale No, no, no me sale Pero era el capacitor entonces Si, pero como te digo Si ves en el video En la que han mandado Sus compañeros Ellos están usando este de aquí Este mismo No Están trabajando Yo creo que es la máquina De repente No No le soporta No le soporta A ver si es el error igual Tengo que regresar al anterior ¿Rompe sería todo por ahí? ¿Rompe sería todo por ahí? Sí Sí, sí Esa sería todo Acá tenemos que ir a la primera parte Mañana el miércoles Continuamos la segunda parte Si me manda más bien las fotos Si del circuito con el O si los cobre Por favor Profesor ¿Puede ponerse la imagen del diagrama? ¿Puede ponerse la imagen del diagrama? Sí, sí, ahorita lo voy a colocar Un momento Un momento Un momento Listo Listo Cuídense A ver Ahorita vamos a poner la imagen Para que le tome Sí, sí Lo tomo capturando Sí, sí Lo tomo capturando Un ratito Ahí está ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Listo Listo Ese es para que Ya abrazó Esa es una A ver Espera Te voy a poner la otra una vez Para que te veas Ahí Esa es la segunda O bueno Esa es la primera Mejor dicho Son dos circuitos Que hemos realizado Bien ¿Listo? Ah, ya Ya le tomé Caucuración Sí, es usado Gracias Sí, profesor Nos vemos El miércoles Listo Profesor Sí Profesor Por favor Si pudiera Mandarla El video De hoy día Mandarla El video De hoy día He